Bienvenidos a un capítulo más de Modo Carrera, el día de hoy vamos a empezar nuestro camino en la división de peso pesado el cual era un objetivo que tenía desde que empecé este Modo Carrera, así que bueno, ya se dio la oportunidad tenemos varias defensas del título en semipesados y surgió la oportunidad de enfrentarnos al actual campeón de la división de peso pesado Alexander Volkov, así que vamos a intentar quitarle el cinturón y vamos a ver si podemos crear una pequeña rivalidad ahí con él va a ser una super fight, así que bueno, quédense en el vídeo y vamos a empezar Bien, Alexander Volkov publicó un tweet que dice no quiero sonar codicioso, pero cuando le gane a el George también quiero su cinturón ok, vamos a responder agresivamente para crear una rivalidad, aquí está, lo siento bien, se ha quitado la amistad y ahora procedemos a una rivalidad con Volkov también ya tenemos una con Luke Rojo, así que a ver qué sale vamos a ver si lo logramos ok, vamos a hacer una entrevista en horario estelar en programa nocturno bien, para qué más nos quedan punto sesión fotográfica del sitio web y transmisión, a ver qué es esto transmisión en vivo del ciclón de las grandes llanuras ok, supongo que lo voy a tomar y para finalizar ahí con la promoción, bien lo tenemos continuando con lo del trash talk, podemos publicar en contra de Alexander Volkov nuevamente bien, en la edición de semi pesado Luke Rojo sigue de ardilla y le vamos a contestar ya sabes que nos reunimos esta noche, pero... ah, que no nos reunimos esta noche, pero todavía estará por llegar, vamos a contestarle eso para crear una rivalidad aún más fuerte bueno, y antes de continuar con este sparring que nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestros ganchos que es un golpe que solo tenemos con dos estrellas y es algo débil quería saber qué opinan sobre de que... ah, mira, ahí está knockdown con uppercut quería saber qué opinan de que... mandaron a mimir a Askren el youtuber ese, el Jake Paul cuál es su opinión sobre eso aparte, estaba viendo que cuando llegó al pesaje se veía bien gordillo o sea, como que mero le valió verga la pelea estaba todo un marranillo y como que eso lo fue por los billullos qué opinan acerca de eso a pesar de que en One Championship y en Bellator y así a pesar de que en Bellator y en las otras empresas le iba bien era solo porque pues hacía lucha contra sus oponentes pero pues sí, como todo el mundo dice, nunca fue un gran striker ¿qué opinan? que mejor se dedicara, no sé, a torneos de grappling a torneos como, no sé, combat jiu-jitsu o a torneos de grappling exclusivamente o que sí vuelve a incursionar en el boxeo ¿cuál sería el mejor camino para Askren según ustedes? ahora con un entrenamiento de luchos intentar mejorar nuestras transiciones en el clinch que por ejemplo peleadores como Khabib, Kamaru Usman, Joel Romero y todos ellos que son de lucha las tienen bien perronas o sea, puedes hacer una variedad de movimientos desde el clinch y pues yo no, yo no porque... a ver, primero el objetivo es lanzagolpes desde guardia completa eh... superior ok, entonces le voy a arribar bien, este, yo no puedo hacerlo porque tengo me parece que apenas una estrella en movimientos esenciales de clinch entonces con esto en teoría debería de mejorar y trataré de... de conseguir las dos estrellas en este sparring simplemente haciendo los movimientos ahorita me pondré pie oh, este perro siempre... siempre evita derribes nunca deja entrenar bien, vamos a ver esperemos recupere y no intenta sprawl bien, ahora que recupera la guardia papearles de arriba 30 segundos nomás un golpecillo más ahí está con eso terminamos y... vamos a ver si nos lo... si nos deja levantar para hacer movimientos de clinch que es lo que ahorita tendríamos potenciado pero... quedan 5 segundos no, ya nos dejó el macetón este para alternar con la patada giratoria que tenemos al estilo Edson Barbosa que es esta vamos a aprender el backface aquí con Alexander Gustafsson que es nada más presionando una vez el triángulo y no dejándolo presionado para la patada entonces aquí ya tendremos un golpe más a nuestro... a nuestro arsenal de... de striking superior y casi no tengo golpes giratorios así que... creo que es una buena opción tener este golpe que... uy que además entra bastante potente y... a ver si conseguimos un knockout con él ¡Gracias! 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 Alright, at the end of the night though, remember, it's just a fight. Stay focused on the task at hand. We can worry about finding more trophy space in the morning. Alright, let's go. Good. Alright, so here he is making his way to the Octagon for another heavyweight title defense. This has been the baddest man on the planet now for several years, and he has taken on all comers more often than not, leaving them twitching on the canvas. Knockout power for days. The question is tonight, with a challenge like this, can he walk out the way he came in as the undisputed UFC heavyweight champion of the world? Our tale of the take for this, our main event of the evening. Volkov is 14 years the elder. He is 4 inches taller. He will have a 3 inch reach advantage. Alright, to get us started now, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the Octagon, Yves Levingne. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold out Bell Centre in Montreal, Quebec, Canada. It's time! Live from the undisputed UFC heavyweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 24 wins, 2 losses. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 265 pounds. Presenting the challenger, Gonzales. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 39 wins, 12 losses. He stands 6 feet 7 inches tall, weighing in at 250 pounds. And now, fighting out of Moscow, Russia. Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Alexander Drogo Volkov! UFC belt on the line, protect yourself at all time, obey my command at all time. If you want to touch love, do it now, go back to your corner. You ready? You ready? Let's play the party. Let's play barely in the finals. I have to draw on the last come injure Llevar la pelea al suelo Y ya sentí la primera patadita ahí a la panza Y a este tipo de weyes Si son de los que no quedan con un solo golpe Así que vamos a patear ahí Y en el momento que podamos Voy a intentar llevarlo al suelo O intentar agarrar el clinch Para hacer un flying number A ver si me saliera Y el agarró clinch Lo voy a intentar Ya sería chacalearme mucho Voy a intentarlo A ver si la conecto Es muy temprano para ver si me saliera Y me parece que si se va a escapar Aunque bueno si Si está entrando Si está entrando Sería lo ideal ganarla así Porque a los 5 rounds No me conviene pelearle Uy Ahí está Tenemos el dub bien fácil Bien bien fácil Él es un gran brappler best submission specialist we've seen in a long time well stand and cheer ladies and gentlemen he wins the super fight to become a two division bien pues bueno ya tenemos los dos cintos los dejo con la decisión oficial chamelec y hasta dana white se zurró y dice que actuación felicidades el george entonces cuál es el siguiente paso te quedarás aquí o volverás a tu antigua categoría de peso acabo de hacer una encuesta y por mayoría de votos el modo carrera va a continuar en la división de los pesos pesados eso fue lo que eligió la gente y bueno vamos a darle entonces la respuesta sería el nuevo cinturón nuevo reto se encontró un nuevo hogar en esta división lo voy a tomar aceptamos oferta de pelea en el siguiente contendiente al título de peso pesado es curtis blades viene pues en la vida real viene con un knockout en manos de derrick louis o sea perdió por knockout todos ya saben cómo cómo fue ese pedo así que vamos a tomar la pelea en contra de derrick louis perdón este güey curtis blade menudo montón de mierda ok el ex campeón de peso pesado steve music nos va a steve music creo que se pronuncia correctamente nos va a enseñar el coazo delantero que aún no lo tenemos en el arsenal de golpes sólo tenemos el coazo trasero así que a ver vamos a ver si se lo logramos primero que nada conectar está viendo le dejamos seguir con toño con toño nos chacaleamos a 100 puntos de 250 bien aquí la idea es conectar el codo tras codo 1 2 1 2 sería así pum pum viene esa combinación a corta distancia obviamente suele ser letal uno más y lo tendremos en la bolsa uy uy no más no me deja a ésta hubo qué pedo qué pedo al no sea cabrón oigan déjenme parar me déjenme parar me ok un codito más un poquito más está bien un sparring de boxeo contra este viejo chacalón nunca viene mal miren les digo que chacal el vato tira varias combinaciones duras así que vamos a buscar el knockout para él para dejarlo en ridículo delante todo ahhh cae como perro para dejarlo en ridículo delante de toda la raza así que aún no estoy vencido aún no estoy vencido si me tumbaron en lo que tú quieres pero aún uff uff aún hay show ok 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 a ver nos está conectando dentro de lo que cabe duro bien bien uy uy cerca el volado nos conectó un recto y al al entrar empateamos el cuerpo y ahí bien conectó la la patada de voltereta uff es bueno esquivando es bueno esquivando ahorita se anda luciendo bien lo conectamos chilo lo que pedo ya con un puro gancho ya ok ahhh ahí le cabeceamos como todos unos campeones uy se nos está yendo la gente por el aturdimiento que tuvimos se nos está yendo la gente del stream cuidado ahora el cuerpo bien una más falló uff se fue más gente del stream wey ahhh vato lucido vato lucido ok ok a ver en este entrenamiento voy a buscar mejorar las patadas frontales lanza un golpe a rival kickboxer ok solo es cuestión de lanzar golpes cualquier tipo de golpe cuente en esto conecte o no conecte da igual bien ok la idea es mejorar la patada frontal para que cuando la conectemos y de por si ya entra fuerte y es efectiva pues quiero que ahora ahí me caí de hambre quiero que ahora pues sea totalmente letal miren ahí se conectó otra vez y ya la logramos subir de nivel en este entrenamiento están potencial las frontales uy uy cuidado uy si eso lo hubiera conectado lo hubiera entrado por completo bien oh me agarro entrando mal me agarro entrando justo ahí al a esta patada giratoria que suelo hacer bueno si de marometa esa me agarro entrando ni pedo ok vamos a intentar otra frontal nada nada uy vamos tenemos potenciador tenemos potenciador del 28% así que debemos de aprovecharlo otra vez bien bien déjese venir una vez más le hemos conectado más de las que que yo tenía contempladas una vez más otra vez cerca bien se terminó bien ahora enfrentarnos a Curtis Blades para defender el campeonato de peso pesado de la UFC lo obtuvimos recientemente en contra de Alexander Volkov así que por esta ocasión les voy a dejar la cinemática para que vean como la intro de yo siendo campeón ya bueno los dejo con la introducción The title fight eluded him not anymore here he is the number one heavyweight contender finally making this walk and cracking a smile he's waited a long time for this he's not expecting a 25 minute war he believes he has the power and the skills to get this thing done quickly I guess we'll find out The title fight in the inestimativa The title fight in 2009 The title fight in the country is very good, The title fight in the world is very good, The titleof y la victoria The title fight in New South Wales ¡Gracias! ¡Gracias! 23 wins, 3 losses, and 1 no contest. He stands, 6 feet 4 inches tall, weighing in at 265 pounds. Flying out of Chicago, Illinois, presenting the challenger, Curtis Racer! And now introducing the champion, Lightning, out of the red corner. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 25 wins, 2 losses. He stands, 6 feet 3 inches tall, weighing in at 265 pounds. Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, UFC heavyweight champion of the world, Gonzales! Alright, this is for the championship. You've been giving your instructions in the dressing room. Protect yourself at all time. Follow my instructions. You will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. They touch him up and we are underway. Ok, estamos listos. Disculpen que ahí se cortó un poco, pero me quedé sin espacio en el disco, pero rápidamente estamos de vuelta. Y vamos a darle en contra de Curtis Blades, nuestra primera defensa del título. Ok, chocamos guantes. No, chocamos guantes. Como sabemos, Curtis es de lucha, así que a ver qué tal nos va. Uff, ahí está. Conectamos la frontal que estuvimos entrenando. Ya no es tan mala, ya no es tan mala. Ya la tenemos en 3 estrellas, así que nos podemos defender con ella. Uy, quise hacer la rodilla ahí de Jan Blachowicz y nada. Sí, uff. Presionamos, presionamos, presionamos cerca. Cerca. Vamos a ver si lo podemos finalizar en el primer round. Ok, buen derribe, buen derribe por parte de él. Vamos a evitar que nos castigue mucho con Ground and Pound. Recuperamos al Sprawl. Y vamos a cuidar que no se vaya la espalda. No, 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 no. Uy, aquí tenemos cuidado con el golpeo. Uff, bien. Alcanzamos a invertir la posición en buen momento porque ya no estaba atizando ahí con el golpeo. Ok, Montura, perfecto. Y a Curtis Blades voy a tratar de noquearlo. Podría meter una barra de brazo, pero no. Vamos a intentar mejor noquearlo. Ok, logra evitar el control de espalda. Perfecto. Y Montura, nada, 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 nada. Si tengo la oportunidad de levantarme, lo voy a hacer. Montura. Uff, nuevamente fallamos. Va para arriba. La bloqueo. Uff. Según si la vea bloqueado. Quién sabe por qué se fue a la espalda. Esta sí. Invertimos posición. Bien. Ahora nosotros tenemos el control. Cuidado. Ok, control lateral. Perfecto. Bien, castigamos con codos. Vamos a ver si podemos golpear desde la media guardia. A ver si logramos hacer daño con el Ground and Pound. Sí, eh. Ya lo tenemos cortado, ya lo tenemos cortado. Otra vez desde Ground and Pound. Y... Ok. Quise pasar el control lateral, pero no se pudo. Bien. Montura. Perfecto. Vamos a ver si puedo meter un triángulo de montura. Un triángulo de montura. Bien. Esta vamos a sacar el brazo. A ver si no la llevamos. A ver si no la llevamos. Uy. Sí. Me parece que lo vamos a someter sin mayor problema en el primer round. Ok. Estamos cerca. Estamos cerca. Se empieza a ver la barra demasiado grande de él y quiere decir que si no la vamos a llevar. Ahora por triángulo. Bien. Uy. Bien hecho. Y tenemos a Curtis Blade sometido en el primer round por triángulo desde la montura. Buena. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Qué pelea! ¡El corazón de la NBA! ¡Yeah! ¡Great job executing the submission of that fight! ¡Really strong work! ¡You can see the years of repetitions in the gym to set it up and ultimately get the tap there! ¡Great technique to set up the finish! ¡Viva! ¡This es una buena round y una verdadera sequence de Morro D.C. ¡Talk us through the highlight! ¡He's such a phenomenal grappler! No entiendo cómo la gente no sabe que este hombre te quiere subir, es el mejor jugador, el mejor especialista de subvención que hemos visto en un largo tiempo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden darle like, suscribirse, déjenme aquí abajo en los comentarios qué tal les está pareciendo, cómo estoy llevando este modo de carrera, y pues ya lo volvimos a noquear, y todo, él decidió llevar la pelea al suelo, así que yo sí. Simplemente hago mi chamba y pues lo sometí en el primer round. Bien, lo logramos, y bueno, ya saben, los veo en el próximo video.